... ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Juan Miguel González Fernández, doctor en Historia y coordinador de este libro de La Breve Historia de la Ciudad de Vigo. Juan Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender la llamada de Televigo y por tu presencia aquí en el plató. Es un placer. Bueno, breve historia de la ciudad de Vigo. Hay que contar la historia de nuestra ciudad porque la tiene y mucha. Algunos pensamos o piensan, poco menos que la historia de nuestra ciudad empezó con la reconquista de los franceses, ¿no? Pero evidentemente hay una historia detrás que muchos, entiendo, desconocemos, ¿no? Pues sí, nosotros abarcamos prácticamente todos los periodos históricos. Empezamos por la prehistoria, seguimos por la Edad Media, después la Edad Moderna y después la parte contemporánea, como es muy compleja y hay muchos datos, la dividimos en varios apartados. Bueno, este es un libro que cuenta con el prólogo de Rafael Ojea y las ilustraciones de Evaristo Pereira, pero como he dicho, eres el coordinador de un amplio trabajo que requiere de la participación de muchos otros autores, de muchos otros especialistas, por ejemplo, de Ramón Patiño, de Elisa Pereira, de Juan Carlos Abad o de Ceferino de Blas, entre otros muchos que cada uno en su respectiva especialidad se ha encargado, entiendo, de un periodo distinto de la historia de Vigo, ¿no? Eso es correcto, totalmente correcto lo acabas de decir. Este libro, los autores se seleccionaron siguiendo dos criterios. Uno, que eran especialistas en la materia, es decir, es un libro, si quieres decirlo así, serio, divulgativo, pero serio, y el otro, que quisieran participar en el proyecto, claro, que hubo quien lo quiso. Bueno, es un libro editado por el Instituto de Estudios Vigueses, dentro de esa conmemoración del 30 aniversario, de los 30 años de esta institución que se encarga de recuperar y mantener un poco viva, entre otras cosas, la historia de nuestra ciudad, ¿no? Esa labor fundamental que hace el Instituto, ¿no? Para mantener vivo lo que somos. Pues sí, pero además es un libro especialmente importante para nosotros porque somos nueve, nueve autores, más, como acabas de decir tú, los dibujos de Ernesto Pereira, el programa de Rafael Ojea, y somos muchos. Entonces, bueno, es una obra colectiva y le tenemos, nos parece de singular importancia, ¿no? Que hayamos reunido a tanta gente en torno a un tema. Por cierto, aquí pueden ver el libro, la portada del libro, mi breve historia de la ciudad de Vigo, y comentaba yo a algunos de los autores, pero también están Fernando Costas, José Miguel González, Juan Miguel González, que te encargas de la época moderna, si no me equivoco, Elena Durán, Pilar López o José Manuel Souto, que eran los que me faltaban por intervenir. Son Carlos Abad. Son Carlos Abad, son Carlos Abad, sí, los que faltaba por nombrar, que forman parte de la autoría de este libro, un libro que son unas 300 páginas. Claro, resumir la historia de cualquier lugar, en este caso de Vigo, en unas cuantas páginas, entiendo que esto no ha sido trabajo de Chejar y Encher, que se diría, sino que hay mucho esfuerzo detrás para saber peneirar, para saber escoger, para saber divulgar los momentos clave, las fechas, los acontecimientos históricos que han marcado nuestro devenir. Sí, justo, es un libro que yo como coordinador y sometí a toda la reunión de los autores, pensé que era bueno que cada uno hiciera únicamente 30 páginas y una de bibliografía. 30 páginas por 10 autores, porque tienes que sumarle el prólogo y los dibujos de Baristo, pues están 300 páginas. Yo lo comparo, si no me lo permites, lo comparo siempre con la historia de Galicia de Raúl Villares, porque la historia de Galicia de Raúl Villares, esa sí tiene 900 páginas y una letra infame, o sea, pequeñísima. Y nosotros por lo menos hicimos una letra grande y unos interespacios muy grandes. Por eso es breve historia de Vigo, porque aunque tenga algo así como un armazón muy grande, realmente el contenido es breve. Podríamos decir en todo caso que es breve, pero suficiente historia de Vigo, es decir, aquel que se acerque a leerlo, aquel que lo compre, aquel que se sumerge en sus páginas, tendrá un buen resumen o un buen conocimiento de lo que ha sido el caminar de nuestra ciudad. Bueno, ciudad ahora, pero empezó obviamente siendo un poblado, una villa y después de vino en ciudad. Yo creo que en ese sentido es magnífico, no es porque lo coordinaré yo, pero es que es así, porque va desde la prehistoria, pero hasta la edad actual, aunque algunos autores acaban después de la República, la posguerra, pero bueno, hay quien llega a la autoridad, como Zafirino de Blas, por ejemplo. Y es un libro que pasa por muchos periodos y todos son serios, son autores serios, y procuramos que sea un libro de divulgación, es decir, un libro más descriptivo que analítico. Y yo creo que leyendo este libro se tiene una idea muy clara de lo que es la historia de Vigo. Pregunto, si viene a llenar un hueco, si hasta la fecha carecíamos de algún libro de bibliografía que nos contase de una manera somera la historia de la ciudad. Claro, no sé si se sumerge en distintos documentos, podría averiguar y conocer muchísimas cosas, pero claro, en un solo volumen, algo a nivel didáctico y divulgativo como es esto, yo no sé si esto es un esfuerzo más, uno más, o viene a rellenar esa carencia, esa carestía que tenemos hasta ahora. Pues mira, el último libro sobre historia de Vigo se hizo en el año, bueno, tiene 19 años. Es una historia de Vigo, de Vía Láctea, en la que también participé yo, pero solo éramos cuatro autores, y eso no lo desmerece. Pero claro, desde hace 20 años se han incorporado cantidad de nuevos conocimientos históricos, se han publicado muchísimas cosas, se han consultado muchísimos archivos, y el lector o lectora que lea el libro lee algo actual, es decir, está, digamos, a la última. No leerá a los viejos Santiago y Gómez o Álvarez Blas, que tiene su mérito, por lo que dijeron en su momento, pero este es algo totalmente actualizado, es decir, muy didáctico y te haces una idea muy clara de la historia de la ciudad de Vigo. Lo que pasa es que, bueno, lo de historia de la ciudad es un tanto relativo, porque las partes de prehistoria y de edad media abarcan todo a la comarca, todo lo que hoy es el ayuntamiento de Vigo, porque no existía límites administrativos. Claro. Entonces, como los límites administrativos aparecen, que se sepan, hasta el siglo XVI, pues, es decir, Vigo tiene identidad como Villa desde el siglo XVI, o antes, o quizás un poquito antes, desde el 14, yo creo que desde el 14 o 15, pero antes no había, había parroquias, había castros, había mamos, había pedro. Bueno, pero esto es común, digamos, a todos los territorios. Antes, puede ser que un poco antes o no, pero evidentemente hubo un momento en que se constituyeron las distintas entidades. Antes eran poblados, eran tribus, eran, bueno, lo que fuera que hubiera aquí o en otros muchos territorios. Es decir, la historia de Vigo es comparable con la de cualquier otro lugar de Europa. Por supuesto, tenemos una historia, yo creo que el libro lo demuestra, magnífica, una historia prolija, y creo que lo que dices tú, que lo que dice al principio es una verdad, que es que Vigo, lo que queremos mostrar, entre otras cosas, es que Vigo es una ciudad con historia. Tenemos tanta historia como Coruña, Pontevedra o Santiago, bueno, Santiago quizás nos gane, ¿no?, pero con Coruña y Pontevedra, desde luego. Y parece que no, ¿no?, quiero decir, existe un poco el mantra de que somos una ciudad, hablaba yo de la reconquista, ¿no?, obviamente todos sabemos que ya existía antes Vigo, pero que parece que su relucir, su crecimiento, su punto inicial fue como ese momento, ¿no?, cuando se constituyó en ciudad y a partir de ahí como que hay mucho, y sabemos mucho, pero hay mucho antes, es decir, y eso se conoce de puntos históricos de otras ciudades, de Europa, y a lo mejor no tanto de Vigo, faltaba sobre todo a lo mejor ese esfuerzo. Y hay mucho después también, ¿eh?, hay mucho después. Efectivamente, la referencia de Vigo como Villa desde el siglo XVI, y este es un mito que lanzó a Murguía, el patriarca de Setras Gallegas, bueno, escribió en castellano, pero en fin, Manuel Morguía, que era historiador, en uno de sus libros, porque son una serie de volúmenes, pues dice claramente que Vigo es una ciudad sin historia, Vigo es una ciudad anodina, industrial, y que no tiene historia ninguna, totalmente. Y ese mantra, como tú dices, quedó, caló en la gente, y quedó ahí y se mantuvo esa idea de que Vigo es una ciudad moderna, y no, es una ciudad moderna, sí, pero... Pero con mucho pasado. Con mucho pasado, con mucho pasado. Bueno, para eso también existen los historiadores, ¿no?, para rectificarse o para avanzar los unos a otros, ¿no? La historia, yo siempre digo que es una ciencia que ni mucho menos está cerrada, sino que está en continuo desarrollo y en continua revisión, pasa ahora con muchos otros acontecimientos, pero esto no es. El pasado fue así, y esto ya se dijo hace 50 años, y ya no hay más que ver el pasado, porque ya hace 50 años se dijo que el pasado era de aquella forma, no es verdad. Siempre hay que seguir estudiando el pasado, porque con el tiempo se descubren nuevos documentos, se descubren nuevas formas que existían, nuevos comportamientos, que invitan a reflexionar de nuevo, a corregir o a renovar un cierto discurso sobre lo que fue nuestra historia. A lo mejor en el caso de Murguía, él decía que Vigo no tenía apenas pasado, y mira tú si lo tenía, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay dos cosas sobre eso. Una primera es que, bueno, la historia de Vigo es una historia como cualquier ciudad importante de Galicia, es una historia que no solo tiene pasado, sino que tiene un presente, o sea, una época contemporánea, no decir un presente, mejor es un poco abusivo, pues, magnífico, o sea, totalmente magnífico, y no solo es una ciudad industrial, somos una ciudad de cultura, y las muestras de Fénix de Blas, por ejemplo, somos una ciudad de política también, tenemos nuestra política propia, aunque ahí se los estadismos no se desarrolle hasta ese momento. Y lo que dices antes, lo que dices antes, es que 10 y 20 años tendremos que hacer otro libro. Es decir, la historia está renovándose y actualizándose constantemente, porque cada año salen nuevos datos y nuevas aportaciones, y yo creo que ahí, aunque van los viejos, José de Santiago, Ebra de Blasque, Rodríguez, hay muchas cosas totalmente nuevas que se hicieron, pues, desde 2002 o antes incluso, hasta la autoridad. Yo quería resaltar otra cosa, que este es un libro que se titula Historia de Vigo, Breve Historia de Vigo, pero no todos somos historiadores, es decir, es un libro muy plural, en el sentido de que hay arqueólogos, hay historiadores, por supuesto, hay urbanistas como Souto, José Manuel Souto, que es muy conocido y muy reputado en su ámbito, hay periodistas como José Fernando de Blasque, en fin, recogemos economistas, somos cada uno de una especialidad totalmente distinta, y entonces, bueno, eso tiene su parte buena y su parte mala, su parte buena es que... Es un prisma más global y más transversal, en ese sentido, es más ecuánime o más... No, es más un libro que yo creo que más... Que recoge más perspectivas, que es un libro de pluralidad. Entonces, claro, Souto, en concreto, nos decía en un email que, bueno, que el libro había salido con unos capítulos, mejor, otros peor, pero que es inevitable en un libro con un libro de pluralidad, y es cierto. O sea, al lector le gustarán más unos, le gustarán más otros, pero bueno, en conjunto, hemos escogido, hemos escogido, han participado gentes de muy distintos campos, no historiadores solo, eh. Bueno, es posible que la época moderna, que la época contemporánea, llamen un poquito más la atención, porque la tenemos un poquito más presente, sobre todo la contemporánea, el siglo XX, hay ese archivo audiovisual, hay documentales que todos podemos ver, mientras que si aún no le hablan del paleolítico, pues nos queda un poquito más lejos, y a lo mejor eso llama un poquito menos la atención, lo cual no significa que sea menos importante, porque para entender lo que somos, hay que saber lo que fuimos. Y precisamente en el paleolítico empieza esta historia, decíamos, no como Vigo en sí, porque de aquella Vigo no existía, o no estaba constituida como tal, sino más bien a nivel de comarca, por los pueblos, los suevos estarían aquí, no lo sé, es el momento en que arranca todo, y desde el paleolítico, neolítico, y así, edad media, hasta nuestros tiempos. Pero empezamos donde se empieza, en el principio, ¿no? En el principio, sí. Efectivamente, en esto vuelvo a existir, coincidimos con las grandes ciudades de Galicia, y nuestro planteamiento es un planteamiento cronológico, es decir, empezamos la prehistoria, luego nos vamos a medieval, moderna, y después, contemporánea, que recajamos en varios apartados, porque, bueno, como todo lo acabas de decir, en contemporánea, en la época contemporánea, que es la nuestra, pues, la documentación, y los medios de difusión, y los periódicos, y la televisión, y todo se multiplica enormemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ahí lleva un poco de peso. Pero no nos oíremos nosotros, ¿eh? O sea, nosotros arrancamos este paleolítico, como tú dices, y seguimos, por toda la prehistoria y la romanización, hasta, si no nosotros, cerca de nosotros. Decimos que la historia de Vigo es comparable a la de cualquier otro lugar del viejo continente, digamos, de Europa, del viejo mundo, pero entiendo que también es singular, porque cada lugar es fruto de determinados acontecimientos. Yo no sé qué acontecimientos, obviamente históricos, nos han marcado como ciudad, o cuáles son aquellas circunstancias que han hecho que Vigo sea lo que sea, ¿no? O sea lo que es, perdón. Pues es una cuestión difícil de contestar, pero sobre todo los televidentes, pues tendrán, por ejemplo, la memoria, pues yo qué sé, la admiración, por ejemplo, transatlántica, sobre todo, la industria de conservas, la reconquista, la invasión de Drake, en fin, todos estos están reflejados y explicados o comentados brevemente, pues eso es breve. Pero suficientemente. Pero suficientemente en el libro, ¿no? Lo que está claro, por estos acontecimientos que acabas de comentar, es la posición geográfica marca mucho. Nosotros estamos en el mar, al lado del mar, en el Atlántico. Eso nos ha condicionado. El mar, es más, Vigo nació en Oberbés, ¿no? Y ahí, bueno, pues... En Oberbés y en Aladeira. Y en Aladeira. Con... Con esa industria, obviamente, pesquera, incipiente, después se ha convertido en lo que es hoy, con el paso de los siglos. Pero en todo caso, decía yo, la historia hace que seamos lo que somos y nosotros somos mar, fundamentalmente un pueblo marinero. Sí, somos un pueblo marinero, efectivamente. Creo que el mar está presente en la mayoría de los capítulos... Bueno, desde que Vigo, empieza a ser Villa en el siglo XVI, o en el XV. Empieza a ser Villa y ya desde ahí arranca una tradición marinera una vinculación al mar que nos liga y que nos da carácter como ciudad. Es decir, ya en el siglo XVI, por ejemplo, se comerciaba con Inglaterra. Aunque eran enemigos políticos de España, pues se comerciaba con Inglaterra y con Portugal también, muchísimo. Desde el siglo XVI y de ahí en adelante, bueno, ya te puedes encontrar industrias, fábricas para exportación y el pescado salado de los primeros catalanes, por ejemplo, que todavía son de la época moderna, no son de la contemporánea. Contemporánea vendrán después. O sea, serán más bien, serán los hijos o nietos de los primeros que llegaron. Pero los primeros que llegaron en la real establecieron su fábrica de salazón ya. Somos mar en la parte de la industria, en la riqueza de la ciudad, en el progreso de la ciudad, pero también somos mar en la parte más triste, en la marcha de la emigración. Muchos salían aquí en esos vapores rumbo a América, gente de la ciudad, gallegos en general y también de otros puntos de la península que embarcaban ahí para irse a las Américas. Es decir, es como una puerta de entrada, pero también lo fue, por desgracia, durante mucho tiempo, ahora ya no, afortunadamente, una puerta de salida. Y eso, al final, imprime carácter, lo que decíamos. Pues Vigo tuvo desde avanzado al siglo XIX, tuvo grandes consignatarios que duraron hasta la llegada de los trastrándicos, es de 100 años casi de historia. Y ellos fueron los que gestionaron ese tráfico humano, porque también tenía un poco de, ¿cómo diría yo? No era una cosa muy digna, pero bueno, ellos organizaron y llevaron adelante este saldo migratorio, que además que venía incluso desde el interior. Es decir, aquí llegaba gente de Agolada, de Alhama, de muchos sitios, y cogían el barco aquí, y desde aquí se llamaban los vapores, los famosos vapores ingleses, alemanes y franceses, holandeses incluso, y marchaban directamente hacia América. O sea, que así somos un puerto de salida, entrada y de salida. Y de comunicación, estoy pensando ahora con el famoso cable inglés y cable alemán, que pasaban por aquí, que nos convirtió en algún momento en uno de los puntos neurálgicos del mundo, casi nada. Así que, la historia de Vigo, para quien no la conozca, primero que se sumerja en este fantástico volumen que es Breve Historia de la ciudad de Vigo, editado por el Instituto de Estudios Vigueses, coordinado por Juan Miguel González Fernández, que se encarga de la etapa moderna, pero escrito por hasta nueve profesionales, compañeros del instituto, historiadores, urbanistas, periodistas, que contribuyen a resumir siglos y siglos de historia de una manera didáctica, de una manera sencilla, para poder llegar a prácticamente todo el mundo, a prácticamente todo el mundo, no sé si escolares de seis, ocho años, pues difícilmente, pero a partir de una determinada edad, digamos, este es un buen volumen para conocer lo que somos, ¿verdad? y lo que fuimos. Pues si yo, es que la idea, desde el principio, siempre fue que fuera un proyecto breve, como ya hablamos antes, cada autor tenía 30 páginas, y quien se pasó, pues le dimos el tijerazo, pero se pasaron muy pocos, yo la verdad es que estoy muy orgulloso de haber sido coordinador de este proyecto, porque aunque dio trabajo, por supuesto, como es lógico, los autores se portaron de maravilla, se portaron de maravilla, se sumaron con mucha ilusión, entregaron los trabajos en tiempo y forma, y bueno, va 30 páginas cada periodo, cada época, o cada periodo, o cada tema de Conde Paranea, y lo hicimos así, lo hicimos para que, lo hicimos además con toda nuestra voluntad de que fuera elegible para todo el mundo. Solo nos queda decir que, bueno, se presenta nada este mismo martes, a nivel ya, oficial, y que entiendo estará disponible en librerías para todo aquel que quiera comprarlo, que quiera adquirirlo, o si no, cómo es la vía para poder hacerse con uno de estos volúmenes, una de estas copias, para poder llevarla a su casa y disfrutar de la historia de nuestra ciudad. Mira, yo lo que quiero decir es que, ha sido un poco de publicidad, que me toca es que es un, creo que es un libro que es un magnífico regalo de Navidad, creo que es un libro para regalar Navidad, y un libro que demanda la gente, porque yo me coincidió en librerías, no voy a decir nombres porque si no se escribe sería publicitario, pero la gente preguntar una historia de vídeo y contestarle que no hay, entonces se puede encontrar en dos sitios, en las librerías y las librerías y sitios de rigor, en algunas papelerías, por ejemplo, y se puede adquirir en el Instituto de Estudios Briequeses los miércoles a parte de 4 a 8, de 4 a 8 estamos allí un grupo y nada, le facilitamos el libro y vamos, sí que un tipo de broma. Juan Miguel González Fernández, doctor en Historia y coordenador de Breve Historia de la Ciudad de Vigo, muchísimas gracias por su presencia, por tu presencia aquí en Televigo, hablándonos de este fantástico volumen que es la Breve Historia de la Ciudad de Vigo, que invitamos desde aquí por supuesto a hacerse con él y a que se lo lean para saber un poquito más de dónde venimos, lo que somos y a dónde vamos. Quedan las preguntas. Efectivamente. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. También a ustedes muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor, como saben les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada, hasta entonces sean felices. Gracias. 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 Gracias.